En este video te mostraremos la forma correcta de realizar un vendaje preventivo de nivel profesional para porteros. Te enseñaremos a vendarte la articulación de la muñeca y las articulaciones de los dedos correctamente. Este será un video completamente didáctico, vamos a ir desde lo teórico a lo práctico para que ustedes aprendan con fundamentos técnicos las razones y la importancia del correcto vendaje en un portero. Los huesos de la mano son los siguientes. La muñeca se compone por varios huesos pequeños que se llaman carpos o carpianos. Lo que vendría a ser la palma de la mano se compone por huesos llamados metacarpos o metacarpianos y en ellos se incluye la parte donde inicia el dedo gordo. Los dedos se componen por tres huesos que se llaman falanges, falanginas y falangetas o también se les conoce simplemente como falanges proximales, falanges medias y falanges distales. El dedo gordo es el único que solo tiene dos huesos que serían la falange y la falangeta o falange proximal y falange distal, es decir no tiene falange medio. En cuanto a articulaciones y ligamentos, lo que nos interesa proteger en la muñeca y que son los más expuestos para el portero son los ligamentos colaterales radiocarpianos o articulación radiocarpiana y las articulaciones carpometacarpianas que son la unión de la muñeca con los carpos. En cuanto a dedos, tenemos que los nudillos son las articulaciones metacarpofalángicas y lo que las une con el dedo de al lado se llama ligamento transverso. Las que permiten hacer el movimiento flexotensor son las articulaciones interfalángicas, la que está por debajo de las yemas de los dedos se llama interfalángica distal y la que está a la mitad de los dedos se llama interfalángica proximal. Estas articulaciones interfalángicas son las que principalmente debemos proteger. Todo esto es importante que lo conozcan, que lo dominen por simple cultura general, para ser un portero bien informado y culto, no uno más del montón. Entonces, cuando se produce un balonazo que te toma desprevenido y con la mano en mala posición, se produce un desplazamiento en la articulación que puede ir desde una leve inflamación hasta una rotura de cápsula articular, lo que impide la movilidad correcta. Y en el peor de los casos, una luxación, de ahí la importancia del vendaje. Como portero estás expuesto a sufrir lesiones graves en los dedos y en las manos, que pueden acortar mucho tu carrera, producirte mucho dolor, dejarte con los dedos chuecos, dejarte lesiones crónicas de por vida, en fin. Como portero, las manos son tu herramienta de trabajo y debes cuidarlas muy bien. Teniendo claro todo lo anterior, vamos con el vendaje preventivo. No voy a usar tantos tecnicismos para no confundirlos, trataré de hacerlo en un lenguaje muy coloquial, pero como dijimos al inicio del video, este será un vendaje de nivel profesional. Entonces, para ello ocupamos el siguiente material. Vamos a ocupar pre-tape, que también se conoce como undertape o cinta piel de cebolla, y tela adhesiva de 5 centímetros de ancho como mínimo. Puedes usar cinta de un ancho mayor, de igual forma para cada parte del vendaje iremos cortando a un ancho específico, pero un ancho menor a 5 centímetros ya nos serviría para el vendaje en la muñeca. Para el vendaje en la muñeca siempre comenzaremos en una posición centrada, de ahí iremos al distal y finalizamos en el proximal. Primero colocaremos el pre-tape sin tensar demasiado, pero sí lo suficiente para tener un vendaje firme y siempre con la mano extendida, nunca con puño cerrado. El número de capas de pre-tape y cinta adhesiva es a gusto y comodidad de cada portero. Para el tamaño de la zona a cubrir, yo recomiendo simplemente el ancho de la mano, es decir, toma tu brazo con la otra mano, con el dedo gordo sobre el brazo y esa será la extensión que ocupe tu vendaje. La colocación del pre-tape la podemos iniciar donde queramos, solo debemos verificar que no queden pliegues, que no quede demasiado tenso y que la colocación sea uniforme. Yo recomiendo solo dos o tres capas de pre-tape, pero como digo, es a gusto y comodidad de cada portero. La colocación del pre-tape se finaliza en la zona proximal y se fija con un poco de tela adhesiva. Para la colocación de la tela adhesiva, haremos algo similar a lo que hicimos en la colocación del pre-tape. Como ya dijimos, iniciaremos en el centro del vendaje. Siempre debes tener un buen trozo ya desenrollado para realizar un mejor vendaje. Cubrimos el pre-tape hasta el punto más cercano a la mano y desde ahí regresamos cubriendo en dirección proximal. No debe apretarse mucho para no afectar la correcta circulación sanguínea, pero debe ser firme y con tensión suficiente. Y repito, siempre con la mano extendida. Esto ya nos brindaría muy buena protección, pero repito, es a gusto y comodidad de cada portero. Hay porteros que se colocan una capa o dos más de tela adhesiva para tener más rigidez en la muñeca. Hay quienes no lo hacen de una sola corrida y van cortando tramos cortos de cinta. Es decir, formas hay muchas y todas te protegen bien mientras se coloquen correctamente. Pero en específico, en el método que estamos explicando, usar menos cinta ya no te protegería correctamente. Usar más cinta te brindaría más rigidez en la muñeca y como digo, ya es a gusto de cada quien. Pasamos ahora con los dedos. Lo primero será colocar un anillo en cada dedo justo por debajo de la articulación interfalángica proximal. Cortaremos la tela adhesiva en trozos del ancho que tus dedos tengan entre las articulaciones interfalángicas y con una longitud que permita dar una vuelta y media a cada dedo como mínimo y como máximo dos vueltas. No deben colocarse con tensión, simplemente servirán para fijar los apoyos articulares correctamente, ya que sin este anillo se despegarían con el sudor. Ahora colocaremos un anillo igual al anterior, pero justo entre las articulaciones interfalángicas, excepto en el dedo gordo, ya que este dedo requiere un vendaje específico. Es momento ahora de colocar los apoyos para las articulaciones interfalángicas. Hay muchas técnicas para colocar estos apoyos, pero todas ellas deben de cumplir una función muy específica, que es limitar un posible desplazamiento y así evitar que se produzca una rotura de cápsula o luxación. El ancho de esta tira de cinta debe ser menor al que usamos para colocar los anillos. Debe ser un ancho que nos dé comodidad, pero suficiente para cumplir su función. En el deporte profesional, la forma más usada de colocar estos apoyos es la siguiente. Se coloca una tira de cinta partiendo del centro del dedo, cruza por un lateral la articulación interfalángica y concluye en el centro del otro extremo. Esto se repite en el otro lado del dedo para lograr un apoyo correcto. Del lado contrario se realiza lo mismo, y aquí dependiendo de la comodidad del portero, se puede cubrir por debajo del dedo en su totalidad la articulación o dejarse libre, siempre y cuando el apoyo esté colocado correctamente y cumple la función que ya mencionaba. Dejando libre esa zona tenemos una mejor flexotensión. Dejando la cubierta tenemos un mejor apoyo y un poco más de protección. Esto ya es a gusto de cada portero. Por último se coloca nuevamente un anillo por debajo y por encima de la articulación. La función de este será fijar los apoyos y limitar aún más un posible desplazamiento en la articulación, y reducir al máximo también el riesgo de una posible rotura de cápsula. Esto lo haremos de igual forma en cada dedo. A continuación te mostramos el vendaje completo para cada uno de los dedos. Normalmente un portero tarda entre 10 o 15 minutos en vendarse por completo ambas manos. Es un momento que se usa para relajarse, para concentrarse antes de los partidos y que te ayuda a liberar pintero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos vemos en otro video.